Acá estamos con Ricardo, Ricardo, ¡ponte! ¿Sabés cómo es el juego? No, 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 vamos. Tenés un minuto para ganar. ¡Vamos, corazón! Dale, dale, venís bien igual. ¡Uno! ¡Dos! ¡Gol! Tenés otra vida. Tranquilo, tranquilo. Y ahora va a intentar sacar el billete. ¡Ahora! ¡Vamos, Toto! ¡Ahora! ¡Ahora la botella, Toto! ¡Vamos, Toto! ¡Vamos, Toto! ¡Vamos, Toto! ¡Vamos, Toto! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Para vos! ¡Para vos!